Y en este nuevo video nos vamos a ir a todas y cada una de las regiones para poder observar que paso realmente con el evento Cambia Tu Destino en Free Fire Porque no puedo hacer nada bien Hasta un 80% de descuento Y numero 1 podemos observar lo que son estas dos skins Una skin de chico y una skin de chica por aca en el evento Operación Dension Vean por aca mis amigos y tambien tenemos ok amigos este par de skins que habia venido anteriormente Y los token evolutivos universales Asi es de que bueno Como pueden observar tenemos el evento Cambia Tu Destino que te da hasta un 80% de descuento Pero tio Soma que ha pasado el dia de hoy Dicho evento nos marca error dice OpenEnglish.com Significa eso En español esto significa el evento aun no ha iniciado O no esta iniciado Y es que ocurre mis amigos que varios compañeros empezaron a filtrar este tipo de eventos Y a Garena no le gusto para nada Asi es gente no le gusto para nada Y parece que va a eliminar lo que es la mochila veterana que se habia filtrado Que iba a estar llegando gratis Una mochila de tortuguita Una mochila pues que es bastante veterana Si yo tengo la opcion se lo voy a colocar por aca en pantalla Una mochila de tortuguita Que pues para todo mundo Podria iba a estar llegando en dicho evento Si se dan cuenta Nos metemos por aca Le damos al boton de actualizar Y sigue tirando el mismo error Tio Soma pero cual es la solución La solución es la siguiente Cuando el evento ya inicie Que seguramente sera en 24 horas Osea el dia de mañana Le dan por aca inicio de los eventos Y le dan al boton de obtener Y ya le estarian ingresando al evento Como normalmente lo hacemos Pero bueno bueno Nos vamos a ir a otras regiones Para que ustedes vean que es lo que esta sucediendo Ahorita en estos momentos Me encuentro en la región de Sudamérica Y pues ya estan observando ustedes Que el evento dice Even Hasn't Start Lo cual indica que el evento no ha iniciado Vean por aca Y tenemos incluso la barba Adorno alegre Y pues todo mundo me pregunta Tio Soma entonces que hago Pues como pueden observar ustedes mis amigos Tenemos por aca la región de Sudamérica Ahí es donde estoy viendo Y el evento dice que no ha iniciado Por lo cual todo mundo me pregunta Entonces que hago tio Soma Vamonos entonces a la región de Norteamérica Y veamos que sucede también por alla Estamos en Sudamérica Ahorita nos pasamos a Norteamérica Asi es mis amigos Que como pueden observar por aca Ya nos encontramos en la región de Norteamérica Y pues veamos que es lo que nos dice por aca Even Hasn't Start O Even Hasn't Start Lo cual indica que el evento no ha iniciado todavia Por lo que podemos observar Lo mas seguro es que Garena se arrepintio Y va a quitar esa mochila amigos Solamente va a dejar lo que son estos dos aspectos Y estos otros que tenemos por ahi de fondo Vean por aca mi gente Aqui estamos en otra región Les voy a mostrar para que ustedes no digan No es que este tío Soma nos esta mintiendo Vamos al inicio y dice Norteamérica amigos Norteamérica Y en algunos momentos estará llegando Para la región del resto de Estados Unidos Y para lo cual nos vamos a meter A otra cuenta de Sudamérica Para que vean pues que lo mismo esta ocurriendo Y cual será la solución Será que borrando caché Como dicen algunos tiktokeros Será cierto que se compone esto Pongámoslo a prueba Le damos por aca Le damos por aca inicio Ok Nos metemos a la operacion de Enshop Y veamos a la hora de actualizar Que es lo que sucede La misma vaina Lo mismo te dice amigo Asi es de que todavia el evento no esta disponible Como pueden observar por aca ustedes Estoy incluso en la computadora Ya me pase al telefono en todos lados Y en todos me tira el mismo error Pues lo unico que nos queda por el momento Es esperar mis amigos Esperar un tiempo A veces que lo que sucede Lo mas seguro es que Garena este componiendo esto Mas o menos entre una Un dia a dos dias Recuerden que Garena siempre se tarda en este tipo de eventos Cuando pues se equivoca Y por algun motivo lo cierra Y esto lo hace cuando ellos se dan cuenta Que se equivocaron en mas de algo Y por eso es de que lo bloquean Para que las personas No puedan obtener lo que son los premios Lo mas seguro Lo mas segurito Es de que seguramente Esto se debio a algún error Dentro del juego Si si gente Puede hacer lo de la mochila Que les dije al inicio De que Garena no quiere que lo obtengamos Y pues Ahí esta Asi de que si te gusto el video Deja tu hermoso like Y mañana recuerda Que te estaré mostrando El nuevo pase Buya del mes de octubre Hasta la proxima Adios Te cuidas Bye Adiosito Adiosito